Muy buenas y bienvenidos al canal. En el anterior vídeo dije que Tres Rosas estaría conformada en dos partes, la primera, que es la que ya está en el canal y explico las batallas que hay dentro del Coliseo, y este vídeo que se suponía que era la segunda y última parte, donde explicaba la batalla final entre la gran flota de los Muigwaras contra los Piratas de Don Quijote. Pero al final he decidido hacerlo en tres ya que me había quedado un vídeo demasiado largo, el más largo que había hecho hasta ahora, y como por experiencia sé que los vídeos tan largos pueden hacerse muy pesados, he decidido cortarlo y dejar Tres Rosas en un total de tres partes. Lo bueno de esto es que como ya tengo todo terminado, la semana que viene subiré la última parte y daremos fin a este arco, así que empecemos. Aquí van las dos normas, todo lo que diré en este vídeo estará basado en lo que vimos en el anime, así que no tendré en cuenta el manga ya que el copyright es más estricto con él. Y además porque para hacer este vídeo me he descargado el arco de Tres Rosas sin relleno gracias a One Piece Rekai, un proyecto hecho por fans en el que quitan el relleno del anime para hacerlo más fin al manga. Que para ver Tres Rosas lo veo una maravilla porque el relleno que le metieron los de Toei fue para morirse, así que en la descripción os dejaré el link a su página por si queréis echarle un vistazo. Y la segunda norma es que hay muchos personajes que no tendré en cuenta, y creedme, hay muchos, así que preparaos. Los agentes del CP0 ya que solo se dedican a pasear y no pelean contra nadie. Koala, Hak, el rey Riku y Tang Lepanto ya que estos tres últimos se quedan casi todo el arco viendo la guerra desde la meseta, y Koala solo derrota a unos esbirros. Viola ya que a pesar de que le dan una paliza a Sanji no pelean, simplemente Sanji se deja pegar y al final pese a que lucha contra Doflamingo su pelea no dura nada. Rebeca ya que gran parte del arco se lo pasa en la meseta y volando por la ciudad, y cuando por fin llega hasta Diamante decide huir y es salvada por su padre. Los piratas de Big Mom ya que estos solo disparan unos cañonazos al Sani y ya está. De los Mugiwaras no tendré en cuenta a Nami, Chopper, Brook y Momonosuke ya que estos no llegan ni a poner un pie entre rosa. Están todo el rato en el barco y cuando Joel aparece no llegan ni a pelear, ya que esta los transforma por sorpresa y Brook simplemente la derrota pegándole un tajo. Sanji y Cesar Clown ya que Cesar solo derrota a unos peces luchadores y vuelve al barco. Y a pesar de que Sanji se enfrenta a Doflamingo su pelea no dura nada y rápidamente se va con el grupo del Sani. Usopp ya que a pesar de cortar a Treble en realidad no le hace nada y en la siguiente escena ya está derrotado y lo único que hace es derrotar a Sugar de un susto dos veces. Aunque a lo mejor le dedico un vídeo exclusivo para sus niveles de poder en modo Dios Usopp como hice con el de Condoriano. Decidme en los comentarios si lo queréis ver. Robin ya que su primera pelea contra Treble es un engaño y después en la segunda a pesar de que consigue detener uno de sus ataques la pelea es interrumpida por el gigante. Más tarde arroja por la meseta a unos soldados de O'Juguete, detiene a Hakuba que esto sí es un gran logro y se queda a proteger a Rebeca. Pero a pesar de todo esto no se queda a pelear contra alguien en concreto y los enfrentamientos que tiene son muy breves. Kinemon y Kanjuro ya que no pelean contra nadie y lo único importante que hacen es empujar la jaula. Leo y el resto de tontatas ya que de estos el más importante y el que más hace es Leo y aún así es derrotado al instante por Treble y más tarde derrota a Yola simplemente tirándole a sus compañeros derrotados. De los luchadores del Coliseo, Acilia, Spartan y Jean Ango ya que en esta parte ni siquiera aparecen y Damask, Meadows, Mumy y Rolling Logan solo aparecen en una escena para ser derrotados en menos de un segundo por Doflamingo. Aunque a quién le importan estos personajes. Suleiman, Blue Gilly y Buu ya que los dos primeros son derrotados por un solo ataque de Delinger y Buu por dos ataques de Machvis. El toro Ushi, Abdullah y Jed ya que el toro no pelea contra nadie y acaba herido por un clon de Doflamingo. Y Abdullah y Jed solamente apuñalan a este clon por la espalda y se quedan atrás para cuidar al toro. Da gama ya que a pesar de bloquear unas balas de BB5 no tiene mucha fuerza ya que sale disparado por la fuerza de los impactos de estas balas y rápidamente termina derrotado por una cornada de Delinger. Bellamy ya que en esta parte del arco lo único que hace es recibir una paliza de Doflamingo, estar bajo su control, o sea que no pelea él, y cuando por fin se libera y lucha por sí mismo solamente le da unos golpes a Luffy y termina derrotado de un solo golpe. El rey Elisabelo y Orlumbu solo derrotan a unos esbirros y tienen un breve enfrentamiento contra los piratas Doflamingo, pero es tan breve que no se puede considerar una pelea como tal y lo único importante que hacen es mandar a Soro hacia donde está Pika y apartar los escombros que caen. Y por último de este grupo los hermanos Kelly y Bobby Fang solamente derrotan a unos esbirros y son derrotados por sorpresa por el clon de Doflamingo. De los piratas de Doffy no tendrá en cuenta a Búfalo ya que no hace nada y cuando intenta hacer algo es derrotado por Kiros en un abrir y cerrar de ojos. Kiwin ya que solo recibe un cabezazo por accidente del señor Pink y al enamorarse de Frankie se queda a un lado viendo la pelea más baronil de One Piece. Yola ya que a pesar de vencer a tres Mugiwaras es derrotada por Brook de una forma estúpida y más tarde es derrotada por Leo de una forma humillante. Sugar ya que no pelea contra nadie, simplemente transforma a unos tontatas y es derrotada por un susto de Usopp dos veces. Baby Five ya que a pesar de atacar a Sai rápidamente se va angelizada al enamorarse de este y a partir de ahí deja de pelear. Corazón ya que solo aparece en un flashback. El vicealmirante Bastille ya que solo dirige a los soldados que atacan a Frankie y la única pelea que tiene es contra Sabo donde acaba derrotado en dos segundos. Y finalmente Sengoku, Kaido y los Supernovas ya que solo aparecen al final y no pelean contra nadie. Y por último quiero decir que los personajes que ya aparecieron en el anterior vídeo no los presentaré, pasaré a hablar directamente de las peleas que tienen ya que en la primera parte ya lo hice. Por lo tanto en esta solo presentaré a los nuevos que hay. Así que una vez aclarado todo esto, empecemos. En el puesto más bajo tendríamos a Ideo. Después de recuperar su forma humana tras haber sido convertido en juguete se une a Luffy y a los demás derrotando un montón de esbirros. Por el camino se encuentra a De Linger y le lanzan de sus puños explosivos, pero este lo esquiva fácilmente y tras un buen rato peleando, aunque fuera de escena, aparece directamente herido y sin fuerzas. Seguidamente De Linger le da unas cuantas patadas aunque Ideo la resiste y por ello De Linger decide usar sus dientes derrotándolo de un mordisco en el cuello. Por encima tendríamos un empate entre De Linger y Machvis. Estos son oficiales de los Piratas de Oflamingo. De Linger es mitad humano y Giojin y Machvis tiene el poder de la fruta Tonton que le permite variar su peso a toneladas. Durante el torneo del Coliseo de Linger le dio una paliza a Bellamy pero justo cuando iba a matarlo fue detenido por Bartolomeo, siendo incapaz de romper su barrera y retirándose de ahí. Más tarde en la batalla final demuestra una increíble velocidad y fuerza al esquivar los ataques de Suleiman y derrotándolo de una cornada. Tras esto va por su siguiente víctima y atacándolo por sorpresa derrota a Takama del mismo modo y acto seguido se dirige hacia Blue Billy que atacándolo por la espalda le da una patada en el cuello que lo derrota al instante. Después se cruza con Hideo y como ya he explicado antes termina derrotándolo y revelando que es un Giojin de la especie pez luchador, una de las más salvajes que hay. Y tras esto sube al tercer piso y en menos de un segundo es derrotado por un solo corte de Cavendish con la personalidad de Hakuba. Por otra parte Machvis intenta aplastar a Franky aunque este lo esquiva y junto a los otros oficiales se queda viendo como pelea contra los soldados de la marina. Y al cabo de un rato Franky aparece derrotado. Aunque eso es porque se ha enfrentado a todos los que estaban ahí. Más tarde intenta aplastar a Luffy aunque sin mucho éxito y después aplasta con 10 toneladas a Buu aunque este logra soportarlo. Pero más tarde lo embiste contra una pared y acaba derrotándolo. Al ver como Buu ha perdido el gigante Hyruddin decide atacarlo aunque sin mucho éxito ya que a pesar de su apariencia Machvis es lo suficientemente rápido para esquivar sus golpes. Este contraataca y aplasta al gigante varias veces con 10 toneladas dejándolo inconsciente por varios segundos. Pero Hyruddin se levanta y en una de las escenas más épicas de este arco soporta las 10.000 toneladas con las que Machvis intenta matarlo y de un puñetazo lo lanza contra la jaula de aves cortándolo y cayendo los dos derrotados. Dejo a The Linger y a Machvis al mismo nivel ya que ambos tienen la misma oportunidad de ganar ya que mientras Machvis tiene un ataque devastador requiere de mucho tiempo ya que debe saltar y dar en el blanco a la primera. Ya que si no debe volver a levantarse, saltar de nuevo y repetir su ataque hasta que den su objetivo. Mientras que por otra parte The Linger quizás no tiene un ataque tan poderoso pero si es más rápido. Por lo tanto The Linger podría esquivarlo. Pero si Machvis mantiene su poder activado, The Linger no podría patearlo. Ya que como vimos cuando intentaron matar a Luffy, The Linger le dio por accidente una patada cuando este pesaba 10 toneladas y a ambos les dolió. Pero eso con 10 toneladas. Imagínate si en ese momento Machvis hubiera pesado 10.000 como en su pelea contra Hyruddin. El que acabaría rompiéndose una pierna sería The Linger y con una pierna herida sería más fácil de derrotar para Machvis. Aunque también The Linger podría cansarlo al esquivarlo todo el rato y cuando Machvis estuviera agotado, en vez de usar sus piernas, podría morderlo en el cuello como a Ideo. Por lo tanto como ambos tienen la misma oportunidad de ganar, aunque en el caso de The Linger de una forma más lenta, les dejaré en empate y con un interrogante. Tan solo un pelín más arriba tendríamos otro empate entre Gladius y el Sr. Pink. Estos también son oficiales de Doflamingo con poderes de frutas del diablo. Gladius tiene el poder de hincharse tanto a sí mismo como a objetos inorgánicos hasta hacerlos reventar provocando una explosión. Y el Sr. Pink tiene una fruta que le permite nadar tanto por el suelo como por las paredes. Lo que hace el Sr. Pink en esta parte del arco lo comentaré más adelante cuando hable de Frankie. Mientras que Gladius empieza demostrando que puede aguantar sin problemas una batalla de Luffy en segunda marcha. Después dispara los fragmentos de su casco a sus oponentes cuando lo hace estallar. Y más tarde demuestra que puede dejar algunas zonas hinchadas y listas para explotar como si fueran minas terrestres, dañando con una de ellas a Don Shinjao. Tras esto se impulsa por el aire como si volara gracias a su fruta y se queda a pelear contra Bartolomeo y Robin. Este intenta atacar a Luffy con una de sus bombas en miniatura pero Bartolomeo, como buen fanboy, se mete en medio protegiendo a su ídolo. Realmente eres el rey de reyes. Tras esto el vende humos de Cavendish, cuando hable de él sabréis por qué le llamo así. Desafía a Gladius pero este explota al suelo y Cavendish se salva gracias a la barrera de Bartolomeo. Gladius cambia de objetivo e intenta atacar a Robin que abandona el combate, aunque gracias a Bartolomeo se salva. Con otra barrera Bartolomeo intenta llevarse por delante a Gladius aunque también a Cavendish. Y mientras este la distrae al transformarse en Hakuba e intentando matar a Robin, Gladius aprovecha para hinchar el muro y matarlos a los dos. Mientras que a Bartolomeo le dispara con sus propios pelos. Y esto se vuelve más raro cuando dice que esos pelos son en realidad agujas envenenadas. Sin duda uno de los ataques más raros de One Piece. En serio, ¿qué clase de cabello es ese? Este veneno afecta a Bartolomeo haciéndolo caer y en una escena muy similar a Dragon Ball, Gladius empieza a hincharse. Yo he entendido esa referencia. Este se prepara para autodetonarse pero Bartolomeo decide sacrificarse y meterse con él en una de sus propias barreras. Gladius es apuñalado aunque por suerte para él en el hombro. Consigue explotar junto a Bartolomeo y también explota el muro llevándose a Robin y Cavendish. ¡Bien hecho! Pero en realidad estos dos logran huir a tiempo. Bartolomeo aguanta la explosión y lo derrota de un puñetazo en honor a Luffy. ¡Por un demonio lo que faltaba! Dejo a estos dos por encima de los anteriores aunque sin mucha diferencia ya que principalmente demostraron más resistencia al aguantar más ataques de sus oponentes. Sobre todo el señor Pink que aguantó un montón de Frankie. Si Gladius luchase contra Delinger podría hinchar el suelo para hacerlo más inestable y que éste perdiera velocidad al mismo tiempo que le dispara con el arma de sus brazos y su peinado venenoso. Y en un caso de extrema urgencia podría detonarse como con Bartolomeo. Si se enfrentara a Machbees no sólo podría esquivarlo sino que también podría dejar varias zonas hinchadas para que cuando Machbees se aterrizara detonarlas como minas terrestres. Además que Gladius también podría atacarlo desde el aire. Y por último si el señor Pink se enfrentara a Delinger podría atacarlo de la misma forma que a Frankie y usar su ataque final del mismo modo. Y si se enfrentara a Machbees fácilmente podría esquivar sus ataques y agotarlo. Aunque por mucho que lo agote si Machbees activa sus 10.000 toneladas el señor Pink no podría levantarlo. Y por lo tanto sólo podría atacarlo con las bombas de su pañal. Es por eso que a estos cuatro no he querido darles mucha diferencia entre sus niveles de poder. Sorprendentemente por encima tendríamos a Diamante. Y me diréis ¿Cómo te atreves a ponerlo tan abajo si es uno de los tres oficiales de alto rango? Pues eso lo explicaré junto con el personaje que se encuentra por encima y ese es Kiros. Y me volveréis a decir ¿Cómo te atreves a ponerlo tan abajo si es una bestia en combate? Pues porque tiene el poder del guión. Kiros será el anterior campeón del Coliseo y comandante del ejército real. En su forma de juguete demuestra ser más fuerte que un humano común derrotando a varios esbirros. Y si esto os parece demasiado esperad a ver su forma humana. Después se enfrenta a Lauji y a Gladius pero contra estos no puede hacer nada y es salvado por los Tontatas y por Luffy. Una vez que recupera su forma humana rápidamente se dirige a Doflamingo y le corta la puta cabeza. Y por si fuera poco derrota a Buffalo en menos de un segundo rompiéndole el cuello y tirándolo por la ventana. Y para rematar choca su enorme espada contra Baby Five empotrándola contra una pared. Eso ha sonado fatal. Sí ha sonado fatal pero es jodidamente épico. Mientras que el otro vende humos de diamante está luchando junto a Treble contra unos personajes random que quieren destruir la fábrica. Lamentablemente para todos y sobre todo para Kiros ese Doflamingo era un clon. Por un demonio lo que faltaba. Luffy lo salva y junto a los otros que estaban ahí son expulsados del palacio. Pika desplaza el castillo a otra parte y al cabo de un rato Kiros logra llegar hasta ahí. Y quiero remarcar esto porque la resistencia que tiene este personaje está a otro nivel. Ya que con una sola pierna ha recorrido él solo una ciudad entera que además está en guerra. Y por si fuera poco ha subido parte de una montaña por su propia cuenta. Mientras que el vende humos número 2 de este arco o sea diamante estaba relajándose con Doflamingo. Pero aún hay más porque cuando diamante encuentra a Rebeca y está por matarla. Kiros logra subir las escaleras a la pata coja y llegar a tiempo para salvarla. Sin duda este personaje está a nivel yonko y preparaos porque esto acaba de empezar. Diamante y Rebeca se encuentran aunque ésta decide huir. Es herida por un ataque y justo cuando lo van a matar Kiros corta de lleno a diamante. Ambos se ponen a pelear y fijaos que Kiros es capaz de esquivarlo con una sola pierna. Por eso diamante con su poder hace ondear el suelo para hacerlo inestable. Pero aún así nuestro Kiros nivel yonko es capaz de enfrentarlo. Al verse en apuros decide atacar a Rebeca pero aún así Kiros llega a salvarla por segunda vez. Aunque después vuelve a atacarla y quien la salva es Robin. En serio con lo que me gustaba Rebeca al principio del arco y terminó convirtiéndose en una inútil. Tras esto diamante lanza su ataque más poderoso el Hangetsu Glaive aunque todos lo esquivan. La decepción. Kiros vuelve a atacarlo aunque diamante lo esquiva con su poder y es en ese momento cuando Kiros empieza a cansarse. Y diamante menciona todas las hazañas que ha hecho con una sola pierna como ya he comentado antes. Tras esto en vez de matarlo directamente decide lanzarlo a los confetis que en realidad son unas pequeñas bolas de hierro con pinchos que según él son capaces de matar a todo un ejército. Kiros que ya está más cerca de su límite es capaz de desviar unas cuantas y al verlo diamante se sorprende y le pega un tiro en la pierna. Pero eso no es nada ya que Kiros demuestra estar a nivel Yonko soportando la lluvia de pinchos y sigue luchando contra este. Le corta su paraguas de hierro y hasta el mismo diamante se sorprende de lo roto que está. Que así es como me quedé yo cuando vi esta pelea por primera vez. Esto sigue luchando y diamante le lanza su ataque más poderoso pero Kiros vuelve a esquivarlo fácilmente. Diamante se prepara para volver a lanzarlo pero Kiros se lo impide y finalmente se lanza sobre él cortándolo y haciéndolo caer justamente en la tumba de Scarlet. Golpeándose con ella y cayendo derrotado. Los dejo en estas posiciones porque para empezar diamante era en realidad otro vendehumo. Nos lo llenan de grandeza diciendo que es el campeón del coliseo. Cuando en realidad si te lo paras a pensar desde que Doflamingo se hizo con el trono diamante solamente estaría luchando contra unos tíos random del coliseo. O sea nunca se enfrentó a alguien medianamente especial ni tampoco se sabe si tuvo tantas victorias como Kiros. Por otra parte los ciudadanos dicen que diamante era el mejor oficial y claro desde su punto de vista tenían razón ya que diamante era el que más exponía al público. En cambio Trebol y Pika eran más reservados porque cuando se ponen a pelear claramente podemos ver que ambos están a un nivel totalmente diferente del de diamante. Y otro de los motivos por los que no es tan fuerte lo explicaré cuando hablé de Lao Ji. Mientras que con Kiros a pesar de que tiene una resistencia a nivel yonko si te fijas sus ataques son muy básicos. Lo único que hace es cortar con su espada ni siquiera puede lanzar un ataque cortante. Por encima tendríamos a Don Xinjao y más arriba a Lao Ji. Este último es un oficial de Doflamingo que aunque no tiene el poder de una fruta si tiene referencias a Dragon Ball. Tras recuperar su forma humana Don Xinjao se une a Luffy y los demás para derrotar a Doflamingo. Por el camino junto al rey Elisabelo destruye el brazo de Pika y se ponen a pelear contra varios esbirros. A cabo de un rato Lao Ji demuestra que puede esquivar fácilmente los puñetazos del rey aunque esa pelea queda inconclusa. Más tarde Xinjao y Lao Ji se ponen a pelear. Este último esquiva con suma facilidad uno de sus cabezazos y contraataca con una patada y varios puñetazos. Aunque estos no parecen afectarle mucho ya que decide ignorarlo para escuchar la propuesta de matrimonio que le hace Baby Five a su nieto. Y mientras Lao Ji empieza a morir de forma natural. Así es, está a punto de morir, pero como esto es One Piece y aquí no muere nadie, todo eso se queda en una escena cómica. Volviendo con Don Xinjao este se pone a discutir con su nieto y decide atacarlo, pero Sai contraataca y no solo lo detiene, sino que también supera a su haki al doblarle la cabeza. Xinjao reconoce su poder y justo cuando iba a empezar una bonita charla, Lao Ji lo ataca por sorpresa con su nueva forma derrotándolo de un golpe. Dejó Don Xinjao por encima de Kiros ya que como he explicado antes, a pesar de que Kiros es muy resistente, sus ataques no le harían nada. Y además Xinjao también tiene una resistencia enorme. Tal y como lo vimos en su pelea contra Luffy en el anterior vídeo. Y en cuanto a Diamante, podría derrotarlo simplemente lanzándose hacia él con su cabeza cubierta con haki. Porque a pesar de que Diamante también tiene haki, no hace uso de ello. Que esto se sabe por la información extra que dio Oda en un databook. Por lo tanto, si ya vimos que Xinjao le dio una buena pelea a Luffy en el Coliseo y que además tiene los tres tipos de haki, podemos asumir que no le costaría nada derrotar a todos los que están por debajo suyo. Y en cuanto a Lao Ji, lo analizaré con uno de los personajes que está en empate con otros dos más arriba. Y esos son Hyruddin, Sai y el otro Bendehumus de Cavendish. Siguiendo con la pelea de Lao Ji, este tras derrotar a Xinjao revela que su nueva apariencia viene de una técnica que le permite sacar su máximo potencial y se pone a pelear contra Sai. Durante el combate ambos demuestran estar a la par, aunque Lao Ji está más enfocado en la fuerza bruta, demostrándolo al detener una patada y un ataque del Vicento. Mientras que Sai está más enfocado en la velocidad, esquivando sus puñetazos y subiéndose encima de él como Goku con Nappa. Yo he entendido esa referencia. Incluso el propio Lao Ji reconoce lo rápido que es. Tras esto se ponen a pelear por Baby Five, Lao Ji logra acertar un puñetazo a Sai en toda la cara y ambos deciden acabar la pelea con su ataque más fuerte. Que por cierto, Lao Ji no recuerda a alguien que también tiene una técnica que le da una apariencia musculosa, que nunca se le ve en los ojos, que es el miembro más mayor de su grupo y que también pertenece a un shonen. ¿El multiverso es real? Así es, Lao Ji es la variante de Roshi. Pero bueno, como iba diciendo, ambos dan su ataque más poderoso, pero Sai se lo impide con una patada y con la otra pierna cubierta con Haki de armadura derrota al anciano golpeándolo en toda la cabeza. Que su fuerza es tan bestia que abre una grita en el suelo y su enemigo cae por ahí. Tras esto, Sai se cubre todo el cuerpo con Haki para proteger a Baby Five de un ataque de pica. Y finalmente es empujado por este junto a otros personajes, aunque sale de ahí sin ser derrotado. Y ya no explico con detalle lo que ocurre antes de sublea contra Lao Ji porque lo único que hace es derrotar a unos cuantos esbirros y tener un pequeñísimo enfrentamiento contra Baby Five, que no dura nada ya que esta se enamora de él y pasa lo que os acabo de contar. Dejo a Lao Ji en su forma base por encima de Diamante y Kiros ya que si a Kiros, que le faltaba una pierna, podía esquivar y contraatacar fácilmente, Lao Ji también podría hacerlo, y aún más si lo hiciera en su forma musculosa. Y aquí alguien podría decir que cómo va a ser más fuerte que Diamante si este era un oficial de alto rango. Pues porque en mi opinión el puesto de oficiales de alto rango solo lo tienen aquellos que estuvieron desde el principio con Doflamingo. Porque a pesar de que Corazón era el más débil de todos, también era uno. Y por eso y por cómo los veo pelear durante el arco, me parece que Lao Ji, a pesar de no ser de alto rango, me parece más fuerte que Diamante. Pero si se enfrentara a Xin Zhao en su estado base, creo que podría perder, ya que a pesar de que le dio varios golpes, Xin Zhao se volvía a levantar como si nada. Y eso que él ya estaba cansado por la lucha que había tenido antes con Luffy en el Coliseo. Pero cuando Lao Ji se pone al 100%, podría derrotarlo perfectamente, ya que si en su forma más débil podía darle una buena pelea, imagínate si hubiera estado al 100% desde el principio. Y ahora pasando con los otros dos que están en empate con Sai, Hyruddin tras ser liberado por el dios Usov, se une a Luffy derrotando a varios esbirros. Y como ya he explicado antes con Machvis, se pone a pelear contra este y lo acaba derrotando. Aunque en realidad el enfrentamiento que tiene con él no es una pelea como tal, porque en realidad nunca hubo un intercambio de ataques. Ya que Machvis lo esquivaba todo y a pesar de que golpeaba al gigante, este no podía contraatacar. Y lo único que hacía era soportar los golpes, hasta que llega al final que ahí sí contraataca con su último golpe. Por lo tanto esta pelea era más bien una demostración de lo que el gigante podía aguantar, ya que dudo que el resto de personajes pudiera levantar 10.000 toneladas. O sea, si hasta el mismísimo Soro nivel Yonko le cuesta levantar unas pesas, imagínate qué le pasaría si tuviera que levantar a Machvis. Aunque eso sí, que el resto de personajes no pueda levantar el peso de Machvis no es un impedimento para que no puedan derrotarlo. Ya que por ejemplo en el caso de Sai podría esquivarlo, y una vez que Machvis estuviera en el suelo podría golpearlo del mismo modo que a Lao Ji y derrotarlo. Por lo tanto si Jairuddin y Sai chocaran sus ataques creo que cualquiera de los dos podría ganar, por eso los dejo en empate. Y en cuanto al vendehumos de Cavendish empieza derrotando a varios esbirros, y más tarde desafía a Gladius. Pero en vez de luchar, Gladius activa su poder en el suelo haciendo que Cavendish tenga que huir para refugiarse en la barrera de Bartolomeo. Tras esto Bartolomeo trata de embestirlo junto a Gladius, aunque la escena es interrumpida ya que de Linger llega al lugar y de repente Cavendish se queda dormido despertando a su alter ego Hakuba, que es quien derrota de Linger. Tras esto vemos que Hakuba es tan rápido que ni Bartolomeo puede verlo, pero aún así no puede cortar su barrera y termina atrapado por Robin. Y justo cuando están a punto de morir en la explosión, Cavendish toma la mitad del control de su cuerpo y logra salir de ahí, aunque termina durmiéndose. Más tarde Cavendish despierta y detiene unos cuantos disparos de Doflamingo. Se queda con Lao por si Luffy pierde y más tarde Lao se va para salvar a Luffy, pero Cavendish se entera de eso cuando ya ha pasado un buen rato. ¿Y por qué le llamo Bendehumos? Pues porque nos lo presentan como, oh mira, es un Supernova, oh mira, tiene un alter ego super peligroso. Pero después no hace nada, ya que el que derrota de Linger es su otra personalidad, y mientras los demás están luchando o empujando la jaula de Doflamingo, él está o durmiendo o viendo el paisaje desde el campo de girasoles. Y siendo sincero al principio pensé en no incluirlo, pero me parecía necesario recalcar que es un Bendehumo, así que bueno, aquí está. Y el motivo por el que lo dejó en empate con Sai y Heirudin es porque a pesar de todo lo que he dicho sigue siendo un personaje muy poderoso con la espada, por lo que si luchase con su otra personalidad creo que podría luchar de igual a igual contra los otros dos, ya que todavía, y esto es lo más importante, todavía no le hemos visto luchar al 100%. Por este motivo le dejaron interrogante en su barra de poder. Por encima tendríamos a Bartolomeo. Tras acabar el coliseo se va con Robin y Rebeca y durante el camino revela que no puede crear una barrera del tamaño del puño de pica, y seguidamente es alcanzado por unas bombas que le dispara a Gladius, y junto a Robin se queda a pelear contra este. Rápidamente llega Luffy y Bartolomeo lo salva de unos disparos aunque sin utilizar sus barreras, y es aquí donde revela otro dato, que es que tiene un límite y solo puede hacer una a la vez, y en este caso estaba exhausto por haber creado una de gran tamaño con forma de escaleras. Al cabo de un rato se recupera y queda un ajuste a tiempo para protegerse de la explosión de Gladius y salva a Cavendish. También demuestra que puede usar su barrera para llevarse todo lo que pilla por delante, y por si fuera poco es tan resistente que ni siquiera Hakuba puede cortarla, y además puede capturar a sus enemigos en ella cuando la hace esférica. Aunque con esta no se sabe si debe permanecer dentro de ella para capturar a su enemigo, ya que la usa para sacrificarse y no queda claro. Y llegando al final se puede ver que la barrera más grande que puede hacer tiene un tamaño superior al del gigante Hyruddin. Y finalmente en cuanto a su resistencia pudo aguantar sin problemas unas cuantas explosiones de Gladius, ser envenenado por el cabello de este y aguantar una explosión enorme a quemarropa. Lo dejo por encima de los anteriores ya que nadie, absolutamente nadie, pudo romper su barrera, ni siquiera la Torikago. Nah mentira, eso me parece un sinsentido que ya lo explicaré cuando hable de Zoflamingo. Pero lo que sí es cierto es que alguien tan habilidoso con la espada como Hakuba no pudo penetrar su barrera, la explosión de Gladius tampoco, y ni siquiera el King Punch del Rey Elisabelo como vimos en la primera parte. Y a pesar de que sus ataques no son tan destructivos como por ejemplo el de Sai, creo que esto no sería un problema para derrotarlos, ya que bien podría defenderse de Hakuba hasta que se volverá a dormir y así ganar la pelea. Contra Hyruddin vimos que podía hacer una barrera más grande que él, por lo que creo que podría golpearlo con esta sin ningún problema, y contra Sai podría encerrarlo como hizo con Gladius. Y por ello, como no tiene ataques tan poderosos, sino más bien ataques defensivos que aún así le permiten luchar, lo dejó tan solo un poco más arriba. Y si alguien se pregunta que cómo pudo tardar tanto en derrotar a Gladius, pues era porque Bartolomeo tenía que lidiar con el Vendehumus bipolar, defender a Robin y quedarse agotado por crear la barrera con forma de escaleras que ayudó a Luffy. Por encima tendríamos un empate entre Frank y Trebol. Trebol es un oficial de alto rango con el poder de la Beta Beta, una fruta paramecia que le permite controlar y segregar una especie de... ¿Mocos? Joder, qué asco. Pegajosos e inflamables por todo su cuerpo. En cuanto a Franky, como ya había dicho antes con el Sr. Pink, aquí hablaré en detalle sobre su pelea. Esta empieza con el Sr. Pink atacándolo por sorpresa con un suplex, que es un movimiento de lucha libre que consiste en coger al enemigo y tirarlo de espaldas contra el suelo. Que esto lo explico porque es la forma de luchar que tiene este personaje. Franky entra a la fábrica de juguetes y se pone a pelear contra el Sr. Pink y unos cuantos esbirros. Este dispara unos cohetes y Pink demuestra que tiene una buena resistencia al soportar uno en toda la cara sin ningún problema. Seguidamente aparece Match Beast e intenta atacar a Franky sin mucha suerte ya que este lo esquiva. Y junto a este también llegan los soldados de la marina y empiezan a pelear. Y por si fueran pocos, más tarde se une de Linger y entre todos lo derrotan. No puedo creerlo, Tenchikam. Eso jamás había pasado. Una vez que Usopp derrota a Sugar y provoca el caos en la ciudad, Franky aprovecha para escapar y llega a la fábrica de Smile. Pero antes el Sr. Pink y los otros dos oficiales intentan capturar a Luffy sin mucho éxito. Y tras esto Pink llega donde Franky y justo cuando este iba a disparar a la fábrica le hace otro suplex, esquiva un puñetazo y le hace dos suplex más. Tras esto Franky lo distrae y entra a la fábrica, allí coja la encargada y le hace un suplex que al mismo tiempo golpea a Pink. Esto sí es igualdad de género. Nuestro macho alfa le da un beso y se pone a pelear de la forma más varonil contra Pink. Estos se dan unos cuantos puñetazos y suplex revelando al cabo de un rato que Franky ha soportado 30. Y tras esto ambos deciden no esquivar ningún golpe que el otro le dé porque esto es un duelo de hombres. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. El Sr. Pink decide dar su ataque más fuerte y se lleva a Franky a una gran altura y lo estampa contra el suelo. Concretamente estampando su espalda ya que se da cuenta que esta es la única parte de su cuerpo que no es de Ciborg. Y tras esto Franky aparece derrotado. Nah, es mentira. Solamente está unos segundos así, pero no veáis el susto que me dio cuando lo vi por primera vez. Tras esto Franky se levanta referenciando a Terminator. Yo he entendido esa referencia. Y le da un montón de hostias sin parar hasta derrotarlo. Y más tarde se le ve junto a los tontatas empujando a la fábrica contra la Torikago. Por otra parte Treble empieza demostrando una puntería y velocidad descomunal al disparar entre ceja y ceja a una mosca. Que esto será muy importante para cuando lo compare con los personajes que están por debajo. Y también que después de que Robin lo engaña, Del Cabreo lanza con suma facilidad un barco enorme contra la torre. ¿Pero por qué hace eso? ¿Que no se da cuenta que Sugar estaba ahí? Tras esto captura a los tontatas y revela que su sustancia es inflamable. Les pega fuego derrotándolos y cuando todo parecía perdido, Usopp lo corta en varias partes. ¡Bien hecho! Pero eso no sirve para nada ya que puede volver a unirse y no le hace ningún daño. ¡Jope que guafiestas! Una vez que la gente vuelve a su forma humana, Treble ataca a Robin pero esta logra defenderse a tiempo. Y cuando todos creíamos que por fin Oda Lee va a dar una buena pelea a Robin, Hyruddin interrumpe el combate y Treble se va con diamante a defender la fábrica. ¡La decepción! Más tarde Lau se enfrenta a Treble pero eso lo comentaré cuando hable de él, así que por ahora dejémoslo aquí. Dejo a Frankie en esta posición ya que a pesar de que perdió en su primera pelea, esto fue porque luchó contra demasiados enemigos. Tenía soldados de la marina, esbirros de Doflamingo y tres oficiales, por eso es normal que perdiera. Y aparte no vimos la pelea completa, de una escena a otra Frankie ya estaba derrotado. Y por otra parte los tres motivos por los que le costó tanto derrotar al señor Pink a pesar de que este era uno de los más flojos, era porque primero. Frankie venía de haber peleado contra todos los enemigos que ya he mencionado antes y por lo tanto ya estaba cansado. Y el segundo y tercer motivo vienen con su lucha de hombres, en la que decidieron no esquivar ningún golpe y luchar cuerpo a cuerpo. Porque si Frankie hubiera usado su arsenal podría haber acabado con él enseguida. Y en cuanto a Trébol lo dejo aquí porque si se enfrentara a Cavendish, sus cortes y velocidad no serían un problema, ya que Trébol puede ser cortado sin sufrir daño y tiene una velocidad de ataque bestial. Aunque claro, de este vendehumos puede esperar cualquier cosa, ya que hasta Robin pudo capturarlo. Y si luchase contra Hyrule Dinosai podría esquivarlos ya que también demostró ser bastante rápido y podría capturarlos con sus mocos. Quizás a Hyrule Dinosai le costaría más por su tamaño, pero creo que al final podría conseguirlo. Pero ahora bien, ¿por qué dejó a Frankie a su nivel si Trébol parece más fuerte? Pues porque la sustancia de Trébol es inflamable y eso es un arma de doble filo, ya que Frankie podría dispararle con todo su arsenal y hacerlo explotar. Aunque claro, también está la posibilidad de que en el momento en que Trébol lo atrapara y Frankie le disparase, Trébol decidirá no usar su poder en su cuerpo y esquivar los disparos, dándole la victoria a Trébol. Por estos motivos los dejo en empate. Y hasta aquí la segunda parte. La semana que viene subiré la tercera y daremos fin a este arco. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así dadle un like, comentad que os ha parecido y si sois nuevos suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo. Antes de despedirme os invito a que me sigáis en mis redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.